Pero bueno, empezamos un nuevo juego imposible del pasado, esta vez de suscriptores Y hoy le tocó la oportunidad a Cornolio, que se lo merecía por estar ahí siempre Por estar en el Discord, dándole vida y demás Y toca el Spot Goes Hollywood O sea, Spot, el puntito del server up, va a Hollywood La segunda entrega de Sega Genesis De esta aventura plataformera que tiene nuestro amiguito Spot Es raro, ¿eh? Porque los juegos que he jugado con esta vista Se mata, hijo de puta, ¿verdad? ¿Qué? Otra vez, ¿eh? No lo entiendo, no lo entiendo ¡Ay! ¡Ay! Me mato, normal Hijo de puta Uy, que malo que soy Ah, la dimensión que tengo Tengo los ojos metidos en el culo De vuelta acá, a ver Se ganó Deja de jugar esto ahora mismo Upa Mirá, un perrito escuchando a Walkman Ya tengo el 60% Ay, hijo de puta Me dio vuelta muy rápido Ay, el agua es venenoso también No sé, no entiendo el juego este, bueno, no lo entiendo No Ay, hijo de puta Basta de pegarme Ay, me morí, boludo A ver qué pasa cuando pere esto ahora No, game over No me quiero cortar el jory, boludo ¡Ay, ay! No, no era que no llegaba hasta la pared Ay, qué miedo ¡Ah! ¡Veneno! ¡Ah! ¡Muchas cosas! Un checkpoint. ¡Ay! Justo a un veneno. Directo a un veneno. Y voy a perder de vuelta las vidas. Estoy re caliente, bro. Perdí toda la vida de vuelta, bro. ¡Ah! Ahí hay algo. Puede ser que ahí esté la... Abrí la puerta, ¿no? Cambié los botones y me olvidé que con ese botón no salta más. ¡La puta que me parió! Normal que te pegue. ¡Ah! 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 ¡Qué bicho estúpido, bro! Me estaba dando bronca. Bueno, si hace eso nomás. En la que me metí, bro. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Eso es algo nuevo! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡No! ¡No! Que encontraba vidas infinitas. Entonces... No... Comida. Este es el lugar secreto mágico. ¿Comida? ¿Por qué no te llena la vida? ¿Por qué no te llena la vida? Hay veces que hay comidas que no te llenan la vida. Pero hay comidas que te llenan la vida. Está la comida. Y la comida, diría Lionel Hawk. ¿Cuánto me queda? ¡Uf! ¡20%! ¡Ay! ¡Ay! ¡Carrito de la mina! A ver cómo es. Disparo o no. O sea que... ¿Eso se agarra? Yo ya no sé. ¡Ah! ¡Ah! Las zapatillas voladoras son para no hacerte agarrar ese punto de Sven-Up. ¡Hijo de puta, boludo! Voy a intentar meterme en el Danger. El primero que vi. Me iba hacia un punto. A ver, de nuevo. Me voy para la derecha. Acá, ¿ves? ¡Pum! ¡Ah! Agarré dos vidas a coste de la muerte. ¿Es así eso? Agarro dos y pierdo una. Entonces en este nivel me puedo llenar de vidas. A ver, voy a ver si están de vuelta. Si no... No, están a la vez sola. Bueno, de nuevo. Voy a agarrar las vidas. Es raro, porque te hace perder. O sea, agarrás una vida en realidad. La otra la perdés. La vida que está acá. Ahí. Bueno, de nuevo acá. Ya entendemos lo que pasó. A ver si aprendí. Porque no puedo ser tan idiota ahora. Me doy bronca. A ver. ¿A dónde voy? Para acá. Quiero pasarlo. Quiero pasarlo sin caerme. No quiero pasarlo. Quiero pasarlo agarrando la vida. Y sin perder. Puede ser tan difícil. Agarrar la vida. Que se vaya a la mierda. Agarrar las zapatillas voladoras. Y esta parte la paso así. Si no me voy a dar la vida, no me la daré. Así no va, amigo. ¿A dónde voy? No. No. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¿Puedo ir más lento? No, no. Así pierdo. Ahí no sé cómo entrar. Ahí tampoco. Acá me pasó lo mismo antes, ¿no? Yo no sé si hay vidas ahí. ¡No, hijo de puta! Chao. El escape máximo. Algo me pegó. No sé qué. Me están pegando. Es una locura este nivel. Es una locura, boludo. ¿Qué querés que te diga? Una locura. Menzco morir, boludo. Dale, loco. Un poquito de onda. Cool. La concha de tu madre. Menos va que ir a ver. ¡Ay! ¡La puta que la reparió! El filete que me agarré, ya lo perdí. ¿Cómo salís? Pero... A ver. Voy a hacer una cosa. Justo díselo en un lugar en particular. Eh... La ves, ¿se acuerdan? Voy a agarrar ese... Ese... Ah, mirá. Ahí se la di. Estoy cargando una banda porque no le puedo pegar. ¡Qué mal! ¿Por qué no saltas doble spot? ¡Pelotudo! Esta es la última vez. Ah, esto me dijo que explotan. Es que Cornori me comentó todo sobre estos niveles. Que la cantó. Fue hijo de una gran puta. Ah, apuera, apuera, apuera. ¡Spotsito! La puta que te parió. Así que... Vamos. ¡Ay! ¡Se me estrenó! ¡Ay! ¡Por ti es tan chuto! Voy a intentar darle vuelta. Otra cosa no hay. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, es una mierda este juego, bro. Es una mierda, bro. Bueno, era darle de vuelta. Y más que no sabemos subir. Pensé que... Por acá. O sea, te hace saltar este... Este precipicio para... No, no lo entiendo. Es un juego que no entiendo, bro. Ah, por acá mismo. ¿Por qué la vida es así de mierda? Tengo que buscar otro punto... No sé cuánto punto me quedarían. Dos creo, me parece. ¿De dónde pija pueden estar, boludo? No lo sé. Es una chota este juego, bro. Me arriesgo. Quien no arriesga no... ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué estoy así? Sí, llegó. ¡Ay! El punto. Me faltaba. ¿Cómo vuelvo? De la misma manera, ¿no? Claro. Esperá, espera, espera. Esperá. Despacio. ¡No! Bueno. Me dijo que deje... Para el final, el Virtual Walk. Que es el de la moto. Entiendo que es el de la moto ese. Porque está arriba de la moto, el dibujo. Así que vamos a Space Station. Pero antes... Un batecito. Ahora sí. Vamos. Esto baja. Esto sube. No entiendo, bro. No entiendo por qué te pegan tanto. El perrito escuchando goma es buenísimo esto. Mira mal que baje. ¡Uh! El Sime Ball de vuelta. ¡Ah! Esta vez se... ¡Ay! Me mato, boludo. Que bronca. No sabía que me iba a matar. No, no. Ciego, boludo. ¡Uh! No puedo dejar de mirar el piso, eh. ¡Ay! No, no. Es que no puedo, boludo. Mi mente no está hecha para esto. Me quedé... Me quedé tarado, eh. Entonces yo al principio estaba bien, boludo. Pero no... No, no, no entiendo, boludo. ¡Ay! La puta que te repario, moto. No se puede esquivar. Es molesto, no puede esquivar esto. ¡No se puede esquivar, boludo! Claro, eh. Mira ese, mira ese punto. Y lo agarro. ¿Por qué? Para nada. Pero claro, ¿ves? Mira, es la forma de alejarte. ¡Ay! Me metí de cabeza. Ah, no, no. Ya estoy muerto. Ah, el gil al piso. No entiendo. Ya, muy complejo, boludo. Es que... No. ¿Sabes lo que me da bronca? No puedo frenar. No puedo frenar. No puedo pararme. No puedo pensar dónde está. No puedo pensar. ¿Por qué? Porque es todo al voleo. Y mi cabeza no lo procesa. Mi cabeza no lo procesa. Para arriba no es para abajo. Para abajo no es para abajo. Para arriba es para arriba. Está todo raro esto. Está todo muy raro. Para arriba es para la derecha. Para abajo es para la izquierda. Toco, dale. Palete de acuerdo de una vez por todas. Concha de tu hermana. No se puede. ¡Sí! ¡Ay! Nunca me concentré tanto para un jefe hijo de una gran puta. Esto dispara... Ay, yo soy un hijo de... Igual es de la ganchada más... Todos, todos me lo comí, eh. Todos. Es que para abajo es para arriba, boludo. No, no, no. No, no. No, no. No está bien esto, eh. Para abajo, para arriba, boludo. ¿Quién inventó eso? Basta, boludo. Para arriba tiene que ser para arriba. Y para abajo, para abajo. Que, que... Para abajo sea para arriba, para abajo. Mira. Para abajo, para abajo. Para arriba, para arriba, boludo. Dale. Un poquito de onda. Bueno. Empezó picante el juego, eh. Es que es una mierda. Es una mierda eso de para abajo, para arriba. Es más. Me parece que no lo voy a matar esta nave. La voy a usar de guía, boludo. Porque no... Bueno. Es que no me hace caso, boludo. Me dan ganas de pasarle. Pero capaz me sirve usar la guía, ¿no? Porque la mina va... La mina va... La mina va... Va a donde yo no voy. No, no lo puedo hacer, boludo. Mi... Mi mente no... No puede, boludo. No puede. No puede. No... No puedo, boludo. No puedo. Pero estoy... Estoy mal. Tengo una concentración que no tengo que tener, boludo. Eh... Tantas cosas que te chocan. Encima siempre lo mismo. Porque el patrón de los edificios se repite. Más puta que te parió. Ah, el boludo está lleno. ¿Qué pasa, boludo? Me mató. Se ahí envuelve. Es una cosa enfermiza este juego. Es enfermiza. Te hace mal la cabeza. Mirá la cara. Tiene cara a tocancher ahí. Pero abajo tiene cara a alienígena de película. Ah... Esto está heavy, eh. Si no hace más que esto... No puedo llegar a comprender. Ay, no. Es que... Dos bichos chupándome la cara, boludo. Pará. Esto se tiene que poder romper, boludo. No, no se rompe. Que joder, mirá. No se rompe, boludo. Ay, no. Mató, mató, mató. Uy. Oh, así. No, no, no. No, no. Estoy encontrando el lugar. Sí, que hay que mover los huevos. Siempre la tenés en la cara. Siempre tenés una en la cara. No te la podés sacar. Morite. Morite, morite, morite. Morite. Estás muerto. ¿Ves? Pero... ¿Por qué gané? Porque no salieron arañas. Si hubiesen salido arañas... Si hubiesen salido arañas... Perdía. Hollywood. Y no entiendo por qué carajo en el nivel de la nave para arriba, para abajo y para abajo, para arriba. No lo entiendo. No lo entiendo. Es algo que no me entra en la cabeza. Si en ese momento... Yo solamente tengo el eje... De moverme así. Horizontal. O así. En este caso porque estamos en vista isométrica. Que las flechas para arriba y para abajo manejen mi altura y mi descenso. Pero que lo manejen bien. Si yo aprieto para arriba, tengo que ir para arriba. Si aprieto para abajo, para abajo. ¿Qué necesidad de para arriba, para abajo y para abajo, para arriba? Eso siempre pasa con los juegos de nave. No me gusta. Es un problema que tiene. ¿Qué quieren? ¿Simular una nave de verdad? No estoy... No estoy practicando para ser piloto. No me hagas esas cosas raras. Entonces... Esas cosas siempre me dieron bronca. Pero siempre... ¿Por qué para arriba, para abajo, para abajo, para arriba? No lo voy a entender. No lo voy a entender. Y te confundes la cabeza. Si lo hicieron para confunderte la cabeza... Éxito total. Éxito. Si no lo hicieron por eso... La mierda.